Música Te quería preguntar un poco cómo empezaste en todo esto Pues fue muy curioso porque a mí, a ver, los juegos, los videojuegos siempre me han Bueno, ha sido mi pasión, pero siempre lo tenía como un hobby, nunca me planteé en dedicarme a ello Entre otras cosas porque yo creo que si me hubiera intentado plantear dedicarme a ello, mi madre me hubiera matado De inicio, era la típica de estudia, sacate bachillerato, carrera y el orden lógico de las cosas Empezaste con el FIFA desde muy pequeño Sí, empecé el FIFA desde que tengo conciencia de poder jugar a algo De poder coger y dejar el mando aquí más o menos jugar desde los 3-4 años Yo he jugado videojuegos en la consola, siempre lo digo, que jugaba con mi hermano, mi hermano me obligaba a jugar Y esto empezó en 2007-2006 por ahí, que me enseñaron el juego y empecé a jugar Y ya está, o sea, de repente año, 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 tras año, ya he hecho 11, o sea, pasan todo volado O sea, que empezaste antes de 2006-2007 con los juegos de consola Sí, sí, de pequeñita ya jugaba a la consola Y luego, en 2006-2007, aparecí el Juntas Sí, que además me pasé a PC ¿Cuándo fue la primera vez que jugaste a Counter Strike? Cuando jugué la primera vez fue en 2000, por ahí Fue un amigo mío de escuela Entonces teníamos un saber café cerca de la escuela Entonces mi amigo me dice para jugar con él Pero la verdad es que en aquel día experimenté el juego, si es Y a partir de ahí nunca más dejé de jugar Llegó un momento en el que eras mejor que todos tus amigos La verdad es que yo con un mes de jugar Fui convidado para uno de los mejores equipos de Portugal Entonces lo vi que tenía, no sé, algo especial para eso Los mis amigos dejaron todos de jugar Entretanto yo fiquei solo, insistiendo Hasta que recibí mi primer convite para un equipo de topo internacional Yo empecé a jugar a un juego de ordenador en el ciber debajo de mi casa Pagando por jugar Mi madre empezó pagándome los viajes a competir Y cuando yo viajaba al extranjero, pues digamos que mi familia siempre estaba En contra de mi madre por permitirme hacer todo esto A día de hoy, lo positivo, continúo, pero a día de hoy lo positivo es que Claro, a mi madre sonríe, a mi madre está súper orgullosa Y toda la familia en la que le dice a mi madre Menos mal que le dejaste hacer lo que quería ¿Cuándo fueron tus inicios? ¿Cómo empecé a jugar al gol? Sí, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó? Es una historia, siempre la cuento la historia Yo tenía a mi mejor amigo de adolescencia Que vivía en Alicante, pero un poquito lejos Entonces cuando eres pequeñito no tienes esos recursos Para visitar las ciudades que quieres, cuando quieras Entonces, bueno, tenemos una relación de amistad a distancia Y claro, este chico Yo decía, tío, desapareces cuatro horas Y no sé de ti durante cuatro horas Cuando estamos hablando todo el día Cuatro partidas de League of Legends Claro, digo, ¿qué estás haciendo durante cuatro horas? Me decía, no, estoy jugando Estoy jugando a un videojuego Y digo, pues dímelo Y jugamos, tal Y me dice, no, no te va a gustar Porque es un juego difícil Tienes que darle muchas horas, tal Y digo, bueno, pero yo quiero hacer algo contigo Aunque sea un día, ¿no? Y me dijo, vale, tal Me lo descargué Claro, a mí me gustó Él creo que dejó de jugar Y yo seguí jugando Y seguí jugando, seguí jugando Porque me enganché mucho Yo nunca había jugado a un videojuego de ese tipo De ordenador Y esa fue la historia O sea, yo simplemente me metí a jugar a League of Legends Para pasar tiempo con mi mejor amigo No me interesaba el juego como tal Yo me acuerdo Fue hace ya muchos años Diría que nueve años perfectamente No era diez años Creo que mi hermano me dijo Hay un nuevo juego Que he probado y tal He visto, no sé qué Me lo he bajado Y estoy viendo un par de días jugar Porque claro, yo antes también veía mucho a mi hermano mayor jugar Yo pensé, la verdad, pensé Dios, vaya mierda de juego Pensé que gráfico es más malo Todo un poco cutre ¿Y qué fue lo que más te gustó en ese momento? O sea, lo que dijiste Esto me ha enganchado Pues a mí era tontería Pero me costaba mucho el hecho de tener que ahorrar Para jugar a un campeón Porque claro, hoy en día Pues tengo todos campeones obviamente Me conozco todos Pero ahí Hay campeones que no sé qué hacían Entonces veía a uno Y decía Uy, este es caro Este es bueno, ¿eh? Antes de jugar juegos de lucha ¿Te interesaste por otro género? A mí siempre me han gustado los videojuegos Desde pequeño en casa Con mis hermanos siempre he oído una consola Siempre para los cumpleaños Queríamos otro juego Buscábamos en la revista Nos informamos Entonces Yo el primer juego de lucha Que jugué así de manera un poquito más No profesional sino seria Fue Sleep Fighter 4 Porque ya estaba la época del online Me enteré ya Que había cierta Una gente Una pequeña comunidad Sobre todo en Barcelona Que hacía torneos Que se organizaban Y fue la primera vez que fui Cuando empezaste a ir a los primeros torneos O sea, ¿cómo surge eso? Yo El primer pensamiento es Voy a ver si no me hacen nada Si no me pegan aquí Si no me pegan Yo no esperaba ni hacerlo bien Ni hacerlo mal Yo solo esperaba decir A ver que me encuentro A ver cómo es esto Y la verdad es que fue Fue un torneo increíble Fue un torneo tocho Fue como El torneo nacional de España Que se hacía aquí Era uno de los nacionales Que hacía campaña Había mucha gente Un corredor de 100 personas Ahí en ese torneo Notaste El nivel Dijiste Uy, cómo juega esta peña Cuidado Es decir Se dice comúnmente Que todos tenemos nuestros trucos Y tal Para sorprender al rival Pero una vez Empezaba a jugar más Con la gente más experimental Y decías Vale, aquí hay un cierto nivel Que tienes que alcanzar Si quieres competir Contra esta gente Yo acabé muy contento Muy contento de la experiencia Y desde ahí ya supe Digo, esto es para mí O sea, esto Yo quiero hacerlo más Aunque quedaste todos 16 o así Ya te fuiste picado Sí, sí, sí Digo, yo quiero más Yo quiero más Entonces Hubo un momento En el que dejó de ser Modo hobby Y tuvo que ser Dijiste Oye Voy a intentar profesionalizar Un poco Mi juego Sí, pero eso fue mucho después O sea, yo acabé mi carrera Estuve trabajando de lo mío Además Durante tres años Y bueno Pues Yo ya te digo Por las tardes jugaba Pero a modo de hobby Y una tarde Pues pensé Bueno, pues Como yo consumo Contenido O sea, consumo Creadores de contenido Vídeos de YouTube Y demás ¿Por qué no voy a hacer yo eso? En el caso Tú y mío Creo que Tenemos en común Que ya teníamos trabajo Que teníamos lo nuestro Entonces Empiezas un poco También un poco Como por hobby quizás Sí Eso es Voy a ver qué tal funciona El primer juego Que empecé a subir a mi canal Fue Clash Royale Y la modalidad De la que yo lo hacía Era mezclando con freestyle Yo jugaba partidas de Clash Royale Mientras improvisaba Entonces pues fue algo Un poco revolucionario Que bueno Que a la gente Le sorprendió bastante Y demás Y entonces eso fue un poco El cómo me Me catapultó Por así decirlo Y me puso un poco En el punto de mira De la gente Pues que jugaba A Clash Royale O a juegos mobile En general Dejaste de ver a amigos Dejaste de salir A ver Lo bueno Que no tuve que sacrificar nada Porque me pilló justo Después de acabar la selectividad Entonces Yo ya acabé la selectividad La había probado Entonces no tenía que estudiar nada Y empezaba el verano Entonces me vino muy muy bien Porque yo podía Tenía libertad para Levantarme y jugar Y acostarme jugando Y es verdad que En esos tres meses Nada más Cogí un montón de nivel Porque no recuerdo La fecha exacta Pero yo me acuerdo Que antes de empezar la universidad Ya un equipo de los top Me había contactado Porque yo ya estaba Primero en Challenger No era Challenger En esa época Era simplemente un ranking Pero estaba el número uno Y así es como empecé Realmente en tres o cuatro meses Ya llegué a competir un poco Bueno en mi caso Me acuerdo que yo estaba Simplemente alto En los rankings Y me acuerdo Estaba jugando en mi casa Tranquilamente Tenía yo 15 años Y me habló Bueno un conocidillo Que había conocido De jugar en mi casa y tal Que era español Y me dijo Oye te gustaría Formar equipo con nosotros Y claro yo flipando Porque en aquel entonces Bueno formar equipo Jugar con gente Me parecía increíble Bueno formamos equipo Y a la semana y tal Se dio un torneo en Barcelona Nos clasificamos Y me dijeron de ir Entonces fue muy de repente Yo no lo busqué La verdad No es como hoy en día Que hay muchos clubes Que te buscan Que si eres bueno Te van a fichar Y a 15 años No sé nada del mundillo Y vi mucha gente Y ya Ya empecé a ver Que esto era Era algo más grande ¿Con 15 años Se puede competir? No Es decir en Europa Suelen pedir 17 De hecho no suelen pedir No pedir 17 en Europa Y en España Juraría que son 16 actualmente No sé si con 15 Puedes competir No estoy seguro Yo competí en su época Pero claro En mi época no se pagaban No me han encontrado Es como ahora ¿Cuál fue tu primer recuerdo Con League of Legends? El primer recuerdo competitivo Es algo que no he contado mucho Pero te vas a rir un rato Fue en Frankfurt En las finales de Cebi Tuve ahí con un amigo tuyo Con Ocelote Con Carlos Sí Y fue el primer evento Que fuimos El primer evento internacional Habíamos ido antes A un torneo 3 para 3 ¿Vale? Sí Que era Nada Ahí os conociste Por ver Carlos Ahí nos conocimos El 3 para 3 Y después fuimos a Alemania Y en eso que en un momento Él me dice Carlos O yo le digo a Carlos Oye vamos al baño en segundo Nos vamos al baño Después de estar al baño Salimos Y había una persona Esperándonos fuera al baño Y dice Oye perdón Has puso una foto Y el pibe Nos ha seguido hasta el baño Ha seguido la puerta al baño Nuestro primer fan Nuestro primer fan Tus padres ¿Cómo vieron este tema? De que te metieses a competir en el LOL Y dejases un poco los estudios de lado Por esa época Por esa época yo estudiaba Ingeniería Industrial Superior Mis padres Siempre me han dicho Que hiciese lo que hiciera Pero pensaban Que lo que tenía que hacer Era estudiar una carrera Y salir de ahí Lo que pasa es que yo Fui a Corea Muy bien ¿Vale? Sin que tu padre No hubiese nada Muy bien Yo lo que le dije a mis padres Es me voy a la sierra A estudiar Vale Entonces apagáis el móvil Diciendo que está la sierra No tengo cobertura A mí me pareció La mejor idea Era gilipollas Entonces Mi madre no supo de Corea Hasta que a los 6 meses 7 meses En Skype En un momento Me puse ya Álvar Y entre paréntesis Aranea A lo que mi madre Vio Aranea Y dijo ¿Qué es esto? Voy a googlearlo Amigo Y salió un vídeo En el cual decía Que me iba a Corea Y esto lo vio ella en julio Y decía que me iba a Corea En diciembre Pero lo que ella no sabía Es que yo me había ido a Corea Entonces me llamó No te vas a Corea A la una madrugada Y me dijo ¿Cómo es eso que te vas a Corea? Le dije Bueno, hablamos mañana Al día siguiente Se tuve que contar todo Pero claro Ya cuando fue enterándose todo Fue como Ostras ¡Gracias!